¿Es difícil moverse con la pollera? ¿Más cansador? No, para mí es una costumbre bailar así. Estoy acostumbrada. Mucho tiempo estoy bailando acá, entonces ya me he acostumbrado. ¿Para ti sería incómodo bailar con calza o buzo? No creo que sea incómodo, pero yo estoy acostumbrada con mi vestimenta. ¿Pero siempre viste así, de pollera? Siempre. ¿Original? Original. Vamos a ver si todo es verdad. Es verdad. Acá está Mercedes dando su clase de Zumba y vamos a introducirnos sin interrumpir. Mercedes, ¿realmente así da su clase? Claro, así es. Nos invita a ser parte de mis clases. ¿Es muy consumidor, muy cansador? Sí es cansador, pero uno se acostumbra con el tiempo. Mucha energía, tienes mucha vida acá. Claro, es bueno para la salud, ¿no? Para hacer el ejercicio, es muy bueno. Le invito a ser parte, ¿no? De que vayas con nosotros, se puede comer por aquí. ¿Puedo? ¿Puedo? Es así como Mercedes da sus clases de Zumba. Una vez más, la mujer de pollera rompe los paradigmas y hace prácticamente de todo. Ella baila salsa, reggaetón, técnico, y da sus clases de Zumba, incluso con música nacional. Y ahora estamos con algo de reggaetón. Mercedes, tú eres una mujer muy intensa. No solo haces Zumba, sino también máquinas. Así es, estoy con lo que es máquinas, también lo que es baile. También se hace lo que es step, full combat, ¿no? Es variedad de ejercicios que hago por mi bien, ¿no? Por mi bien del cuerpo también. Es saludable hacer ejercicio. Es bueno también estar sin hacer alguna actividad física, ¿no? ¿Qué recomiendas a los jóvenes como vos? ¿Sean de pollera o no sean de pollera? Les recomendarles, ¿no? Que hacer ejercicio, aunque media hora de caminata es bueno, ¿no? Para aquellas personas que ni hacen ejercicio, porque el cuerpo pide ejercicio. ¿Ha sido difícil poder entrar a bailar? ¿No te discriminaba a la gente viéndote de pollera aquí en el gimnasio? Claro, en diferentes gimnasios te critican, ¿no? Por la vestimenta de pollera y todo te llegan a decir India campesina. ¿Cómo te sientes cuando te dicen eso? Yo no me avergüenzo, ¿no? De tener la pollera porque es parte de mi raíz, ¿no? Pero cuando dicen India campesina, lo único que digo es que me siento orgullosa de ser quien soy. ¿Y cómo te sientes dando clases de zumba, haciendo gimnasio de pollera? Me siento súper porque me ayuda a desestresarme, me distraigo. La gente aquí en el Leo Gin te recibe muy cariñosa, es muy abierta, puedes conversar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!